Buenas tardes amigos de Vos y Testimonio, ya estamos aquí en una entrevista más, en un tema que no habíamos tocado hasta el momento, porque la verdad es que nos sorprendió mucho Peña Miguel, es el asunto que está sucediendo en Peña Miguel y que todavía está en proceso de impugnación, aquí tenemos al abogado Iván Favela, Iván Favela, muy bien, mucho gusto de volverte a saludar después de algunos años, gracias Iván, yo le había perdido la pista Iván cuando tendría yo creo como ocho años él, yo creo, así, estaba muy chiquillo y ya tiene, me dice, ya tiene treinta años, imagínense, no hombre, y con razón ya me siento que, nomás te veo y siento que los años me golpean, no, yo también ya me siento No, 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 tú eres un chavaco, no, no puedes decir eso, porque yo, yo sí, la verdad es que ya me siento, después de verte, yo te conocí casi recién nacido y ahora me dices que tienes treinta años, y yo, ¿a qué horas pasó eso treinta años después? Yo recuerdo mucho usted sus campañas electorales del dos mil y todo eso, me acuerdo muchísimo Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué grata sorpresa que te acuerdes de esos detalles, pues porque mucha gente me conoce por otras cosas, pero casi nadie me dice, yo me acuerdo de su campaña, de los cierres de campaña, de cosas, de detalles como esos, sobre todo de la política, y no, pues que es grato saber que te dejó, porque tú eras un niño Sí, de hecho, por eso a mí me gusta la política, porque recuerdo mucho la cuestión en el municipio que se vivía intensamente, y recuerdo mucho, como dice mi hermano gemelo, que decía, ay, Óscar Alcázar nos dijo, ya viene mi cierre, vénganse las carnitas, entonces eso se queda en uno impregnado Fíjate nada más, qué bonito detalle, pero sí te digo, yo te perdí la pista cuando estabas bien chiquillo y ahora resulta que eres abogado, me entero que estás defendiendo el municipio Peña Miguel, por parte del candidato del Partido del Trabajo, que también nos dio una increíble sorpresa, no lo teníamos en el radar, creíamos que la elección iba a estar entre, primero nada más entre Morena, Morena y el PAN, el PAN y sus aliados, y luego pensamos, se nos estaba colando por ahí el de Movín Ciudadano, y creímos que él era el que realmente iba a dar la batalla, nunca vimos en el radar a este... Mauricio Ibarra, el centenario. El centenario, le dicen, ¿verdad? Sí, y la realidad es que yo, hasta que me solicitan el acudir a la defensa de Mauricio Ibarra, el centenario, no tenía conocimiento ni dimensionaba la popularidad que tiene, es un candidato extremadamente popular, y es una persona muy humana, que triunfó en Estados Unidos, y realmente quiere regresar a Peña Miguel, como todos deberíamos hacerlo, si nos va bien, aportarle algo al municipio, que nos vio crecer y que nos vio salir adelante. Entonces, eso me encanta del candidato, y justamente por eso a mí me parece que lo que ha sucedido en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo que tiene que suceder en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, es preservar el sufragio efectivo, libre, sin coacción, y que se repita la elección. ¿De plano? Bueno, así es, así es. O sea, están pugnando para que se repita la elección, ni siquiera a cambiar el sentido del triunfo. No, justamente nosotros, en el medio de impugnación que presentamos, solicitamos la anulidad de la elección, y ya existe un antecedente de este tipo. Existe un antecedente, si no me equivoco, en el 2018 con Juan Guzmán, cuando estaba en el 9 de alianza. Sí, ya lo mencionamos en algún programa de la Casa del Jabonero. Exactamente. ¿Y qué sucede? En ese caso, lo que sucedió como violencia fue menor. ¿Comparado con esto? Comparado con esto. Aquí la gente de la sección 247, que es la de Camargo, estaba muy molesta por algunas irregularidades. Y yo voy a decirle a la gente, porque solamente la fiscalía va a determinar quién es el responsable de la quema de casillas. Comenzaron a quemar las casillas. ¿Con todo y las boletas? Con todo. Se quemó todo y se quemó... ¿Y ya se había hecho el recuento? No. Eso fue, vamos a ponerlo en una cuestión cronológica, eso fue el día de la jornada electoral. Sí, claro. Fue el día 2. Sí, pero ¿a qué horas? Eso me parece que fue en la tarde. En la tarde. ¿Ya se había cerrado la casilla? Me parece que todavía no. Ah, ok. Independiente. ¿Por qué eso es muy importante? Sí, claro. Porque, pues, si ya se había cerrado la casilla, ya se contaron los votos, se tenía un acta. Sí. Un acta, o todos deberían tener un acta. Y tengo entendido que el PAN presentó un acta de esas casillas. Exactamente. Pero no había un acta como tal. No. ¿Qué sucede? Y justamente aquí, por eso me tomé la libertad, para no errar los artículos, de imprimir un resumen de los lineamientos de justamente la sesión de cómputo, que emite el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el Proceso Electoral 2023-2024. ¿En la ley electoral? No. Tienen una facultad que es la de... Ah, de marcar una serie de lineamientos para la competencia. Exactamente. Digo, aparte de la ley electoral. Aparte de la ley electoral. Como para complementar, digamos que es una ley reglamentaria, entre comillas, ¿no? Efectivamente. Tenemos la ley electoral del Estado de Querétaro y también tenemos la ley de medios de impugnación del Estado de Querétaro. Nada más nos va a variar una letra con la ley general, que sería la G, del sistema de medios de impugnación a nivel federal. Ok. Entonces, ¿para qué...? Pero es la ley local, digamos. Es la ley local. Ok. Entonces, todo esto lo estamos haciendo conforme a la ley local. ¿Qué sucede? Hay una sesión que se llama sesión de trabajo. Pero que además se tiene que hacer conforme a la ley local. Exactamente. No podemos intervenir entre la ley federal a menos que fuera una impugnación federal. Exactamente. Aquí, ¿cómo sería? Aquí, para que me puedan seguir un poquito el paso es, tenemos un tribunal electoral en el Estado de Querétaro, al que primero lo tenemos que agotar. Yo comparo mucho con el juicio de amparo, porque en el juicio de amparo es a lo que yo me he dedicado. Este juicio de amparo te marca un principio que se llama principio de definitividad. Primero agotas lo que tienes que agotar antes de irte a una instancia superior. En este caso, por eso he visto que algunos dicen, no, se fueron a la Sala Toluca, se fueron al local. Porque para irte a la Sala Toluca tienes que pedir que no se tome en cuenta el principio de definitividad, que aquí se llama persaltum. Pero tendría que haber una sentencia, ¿no? Sí. ¿O no? Aquí tiene que haber una sentencia en el área local. Así es. ¿Para qué? ¿Del tribunal? Del tribunal electoral. Primero el tribunal emite una sentencia, una resolución, pues, digamos. Una resolución. Para que sea más claro. Y nos podemos ir a Toluca. Y esa puede ser impugnable. Sí. O sea, yo, tribunal, o ver, primero yo, tú, candidato, impugnas. Impugnas. Y te vas al tribunal. Al tribunal local. Y aquí quiero marcar dos vías. Usted, candidato, impugna y puede tomar la siguiente decisión. Me voy directamente al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación Sala-Toluca, que es la regional. Pero en mi demanda le voy a poner persaltum. O sea, en términos cristianos, vamos a llamarlo así, que no sea necesario agotar el principio de definitividad. En términos llanos, para los que no son cristianos. Ok. En términos llanos, exactamente. Este, considero, y se le puede poner así, por poner un ejemplo, que no es, que no conozca el tribunal queretano, porque como son plazos muy cortos y es muy importante, creo que ya de una vez tiene que conocer la sala regional. ¿Y tú haces eso en tu impugnación? No, nos vamos primero al tribunal. No, pero digo, eso es lo que hace un candidato primero en su impugnación. Ajá, puede decir. Por eso, dice, yo no quiero participar en la tribunal, porque incluso lo puede hacer por desconfianza, ¿no? Por decir, no, es que yo no confiero en el tribunal local, porque está amañado por la autoridad local, y prefiero mejor que la autoridad federal conozca el caso y irme directamente con ellos. Así es. Pero ustedes no lo hicieron así. No lo hicimos. Ustedes van al tribunal, van por el primer paso. Vamos al tribunal electoral del estado de Querétaro, y en él se inicia el juicio de nulidad número dos, en el que justamente los magistrados... ¿Por qué número dos? Porque ya había un juicio de nulidad número uno. ¿Y quién lo puso? Me parece que pudo haber sido San Juan del Río o el Márquez. Ah, ok, ok. Sí, está, creo que lo hizo San Juan del Río. Sí, creo que San Juan del Río. Sí, efectivamente. Pero, o sea, no es que... Digo, es que yo cuando dijiste número dos pensé que ya había un juicio de nulidad antes o primero de Peña Miller. No, 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 no. Es un juicio de nulidad. Digo, es el número dos porque lo presentaron como segunda... Exactamente, y por lo general tienen el siguiente identificación, T-E-E-Q-J-N diagonal número diagonal dos mil veinticuatro. Así es. Esa es la conformación de la experiencia. Es un detalle técnico, pues. Son detalles técnicos. Sí, porque, digo, es que si nosotros hablamos de muchos detalles técnicos, la gente se nos va a perder. Perfecto. Por eso te dije, número dos, ¿por qué? ¿Por qué? Si hay un juicio, número uno, en Peña Miller, bueno, sí sería el número dos y quién lo puso. Claro. Pero si tú dices, no, es que ya otro proceso de otro municipio a nivel local lo interpuso, pues enseguida esa parte. Claro. En este caso es el número dos. Tiene el número dos técnicamente, pero es el juicio que ustedes promueven. De Peña Miller. Primero, pues, en este sentido. Y aquí para poder ya hablar en términos a lo mejor menos técnicos, ¿qué es lo que sucede en la sesión de escrutinio y cómputo? En esta sesión previo hay una sesión de trabajo. A ver, antes de que sigas. La sesión de escrutinio y cómputo se dio después del proceso electoral, llega, a ver, primero llega el proceso electoral, se cuentan los votos en la casilla y se entregan en el Instituto Electoral Local, ¿no? Así es. En este caso, en Peña Miller. Así es. Ahí, este, se reciben los paquetes como bien. Sí. Algunos pueden no tener la acta visible y está dentro de la caja y ese se guarda y ese no se cuenta o no se toma en cuenta. Claro. En ese momento. Y algunos otros pueden estar los datos muy borrosos o alguna situación y tampoco se toma en cuenta relativamente. Claro. Porque si está borroso, yo no entiendo si es un 7, un 5, un 4 y mejor la desechamos y nos seguimos para no frenar la recepción de los paquetes. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Bueno, después de eso viene lo que tú mencionas. Sesión de trabajo. Que es una sesión de trabajo en el que dice el Instituto. Bueno, a ver, las... Vamos a ver primero la diferencia. Sí. Si hay una diferencia sustancial en la que las cajas que no se contaron, el que las casas, las cajas que están en duda, este, son menores los votos a los nulos, entonces vamos a revisarlas. Claro. Pero si la diferencia es como en Cadereyta, que fueron 10 mil, dices, pues ¿para qué los contamos? Ya no tiene sentido. Pues ya, ya por más que revisemos y movamos y abramos paquetes, no creo que cambie el sentido de la votación. Exacto. Entonces nos ahorramos ese paso. Exacto. Pero en el caso de Peña Miller, sí había esa condicionante, de que la diferencia entre el ganador y el perdedor, que fueron de ciento... Ciento dieciocho votos, algo así, para no errarle. Entonces, pues obviamente había que revisar todos los paquetes, porque la ley no menciona. Exacto. Y había un aproximado de votos nulos de trescientos treinta y tres. Además. En principio. Entonces, esta primera sesión de cómputo de mesa de trabajo que usted... Sí, que eso fue el miércoles siguiente. Ese es el día martes, el día cuatro. Y después, en esa sesión, todos los consejeros partidistas y los del instituto se sientan y el mismo lineamiento dice... ¿En Querétaro? No, aquí en Peña Miller. Peña Miller, en la sala local. Ok, sí. Se sientan y en la conducción de la sesión, que está por lineamientos, preguntan, ¿tienen conocimiento ustedes de todas las actas de escrutinio y cómputo? Sí, pásenmelas, se las paso. Ok. Los representantes de casilla. Perdón, representantes de partida. Partidistas. Así es. Y los representantes partidistas solamente tienen la facultad de hablar, pero no de votar. Claro. Los que escuchan son los representantes directamente, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Sí, porque ellos tampoco, ellos no tienen las actas. No, ellos, ellos... Pero cada uno de los representantes de los partidos sí tienen las actas, de los que lograron tener representantes de casilla, también es cierto. No todos cumplieron con esa... Exactamente. Con esa salvedad. Puedes ir el, por decirte, el PRI. Sí. Porque incluso ellos también tienen derecho a tener su representante, ¿no? Exactamente. Puedes ir el PRI. A ver, yo tengo la... el 50% de las actas de cabildo, de las actas de casilla, porque no tuve más representantes. Claro. Entonces, su entrega, a ver, pásame tus 50... y entonces todos los demás saben que el PT yo tengo el 90% o el 100% de las actas, el PAN yo tengo el 100% de las actas, y así todo el mundo, y entregan a los consejeros electorales, que en este caso... Bueno, las actas, y entonces ellos ya empiezan a ver, a ver si... Exactamente. Más o menos todos también. Me gustaría, como antecedente, mostrarte este pequeño artículo, y antes de llegar a él, explicar esta parte. En esa sesión del martes 4, se solicita que se toque el tema de la casilla 247, en el que todos, todos los representantes dijeron, no existe acta. Entonces, al día siguiente, ¿qué tenía que ocurrir? Pues se tenía que dejar afuera esa casilla, porque boletas quemadas, actas quemadas, todo inexistente, evidentemente, pues, ¿qué se iba a contar? No se lo podían contar cenizas. No, no, pero además no había un conteo. No había ninguna prueba, claro. No había ningún conteo, porque la casilla se quemó antes del cierre de la... Exacto. ...de la casilla. Estaba todo quemado, y aunque hubiera sido con posterioridad, eso se está violentando la coacción del voto. O sea, no puedes coaccionar el voto, ni puedes tener ese tipo de violencia. Porque si vamos a una sesión de escrutinio y cómputo, y hubo errores en las actas, dice, de los paquetes no recibidos. Sí, pero ahí, a ver... Yo quisiera poner en contexto este asunto. Sí. Es que, a ver, si hay una casilla que efectivamente se logra hacer el conteo, vamos a poner, logramos todos contar los votos... Y todos firman. Y todos firmamos. Claro. Ya firmamos, cada quien tiene su acta, llega un grupo de gente, y empieza a amedrentar a los representantes, a los representantes de los partidos, a los representantes de la casilla, al presidente de la casilla, etcétera, etcétera. Le toman todos los paquetes, a todos les arrebatan las actas, y las queman. Sí. Vamos a suponer que eso fuera el caso. Ok. Ok. Ese caso ya pasó el proceso electoral, o sea, ya hubo un conteo, perdón, ya hubo una participación electoral que terminó, concluyó y se cerró la casilla. Sí. Ahí sí, no puedes alegar, desde mi punto de vista, obviamente, sin ser jurídico, no puedes alegar que se amedrentó la coacción del voto, hubo coacción del voto, hubo cualquier situación de esas, porque el proceso ya había acabado. Digamos, la emisión del voto ya había acabado. Sí, en una interpretación. Sí, claro. Ya había acabado y ya no había manera de que, no puedes argumentar que hubo coacción o que hubo amedrentamiento o que hubo lo que sea en contra del votante. Ya no puedes, en ese momento ya no lo puedes hacer. Pero si la casilla no se cierra, y todavía hay, aparentemente, evidentemente hay gente que no ha votado porque no se ha cumplido con el 100% de las boletas. A lo mejor si hubieran dicho, no es que se cumplieron con el 100% de las boletas, todos votaron, y ya llegaron y se las llevaron. Bueno, ahí también puede ser el caso. Pero en ese caso, evidentemente, pues no había el 100% votado de los candidatos, digo, de los electores. Claro. Entonces, había espacio para poder votar. Sí. Y en ese sentido, efectivamente, tienes razón. No, hay una, ¿cómo le dijiste? Falta de seguridad jurídica. Ah, exacto. No, pero además en el voto, pues hay una coacción. Hay una... Una coacción al voto, y el voto debe ser, obviamente, libre, secreto. Así es. Y la gente no se va a sentir a gusto yendo a un lugar a votar donde saben que hay violencia. Hay violencia, claro. Exacto. Y violencia física y violencia real. Exacto. Porque se puede decir es que hay violencia en la comunidad y como que nos da miedo porque aquí está el crimen organizado, como en muchos lugares, ¿no? Claro. La gente no fue a votar porque, pues, tenía miedo de que el crimen organizado fuera de tomar a las casillas o alguna cosa. En el Peña Medina no había ese caso. No había ni esa insinuación o posibilidad, en teoría. En teoría. Sí. En teoría, porque nadie se esperaba eso. Sí, no, nadie se lo esperaba. Así es. No había un sistema de seguridad que hubieran implementado en la casilla específica para decir aquí pueden venir a levantarla, pueden venir a quemarla, pueden venir a hacer esto, y hay un sistema de seguridad que se implementó por parte del instituto. No había esa, digamos, advertencia o ese panorama, ni por la autoridad electoral, ni por la autoridad municipal, menos por la autoridad estatal que hubieran visto un foco que pudiera haber un problema de esta naturaleza. No lo había. Por eso estaba libre. Vamos a llamarlo que sí, estaba libre porque a la vista de las autoridades no había un foco rojo para poder, vamos a llamarlo también así, blindar más la elección. Exactamente. Entonces, justamente, es lo que sucede que los pobladores, sigo insistiendo, digo los pobladores para no argumentar que alguien fue el responsable o no, queman las casillas y justamente es lo que después, en la sesión de cómputo, genera la falta de seguridad jurídica. Claro, pero eso ya es un proceso jurídico. Jurídico. Y jurídicamente hablando, ya hay una alteración ahí de la secuencia jurídica que debe llevar el proceso electoral. Claro. Y por eso están impugnando. Por eso estamos impugnando. Ahí. En un primer agravio. Porque el tema importante aquí es que toda autoridad tiene que actuar bajo el principio de legalidad. Sí. Y toda autoridad debe actuar bajo el principio de certeza y confianza legítima. Es decir, si una autoridad está dando una resolución, no me la puede variar una hora después, dos horas después. Ok. Pero entonces, a ver, yo te pregunto. Bueno, hay una sola casilla. Son dos casillas. Bueno, sí, pero es que es el mismo lugar, pues. En realidad son dos casillas, pero es un solo lugar, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué debería de impugnarse toda la elección si fue solo un solo lugar? Yo te pregunto. Ok. Hay una jurisprudencia que dice que cuando hay actos de violencia se puede determinar la nulidad de la elección porque no hay una democracia que pueda sostenerse con este tipo de hechos, con la falta de seguridad de las autoridades. Aunque fuera una casilla. Bueno, un lugar. Es una cuestión de interpretación. Y como justamente yo le digo a todas las personas que me preguntan de derecho y me consulta, el derecho les digo, y es una analogía que hago, no, dos más dos no es cuatro como en las matemáticas. Aquí todo es interpretación. Y como es interpretación, podría ser que yo tenga la razón con un documento de una hoja y los magistrados hasta en la superior digan, oh, qué bien argumentó. O puede ser que yo no tenga la razón, según los magistrados, con un libro así hasta de tesis jurisprudencial y digan, no, a mí no me convence. No. Todo es muy subjetivo en el derecho. Entonces, por eso es una ciencia social. Es una cuestión de una cuestión inductiva que está en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. La federal, en el artículo 7, dice que los magistrados van a poder interpretar conforme a la libre valoración y a las máximas de la experiencia. Es decir, mi experiencia dice que eso no puede ser así. Le doy más valor a mi experiencia. Qué complicado. Es muy complicado y muchas veces las personas piensan que es como un servicio mecánico o como un servicio de compra de un aparato electrónico y si no me sirve voy y reclamo y me lo regresa. No, es una cuestión humana. Bueno, aquí quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Que la voy a dejar para el final del programa. Pero acuérdeme, por favor, producción, de hacer esta pregunta que necesito hacerle antes de que termine el programa. Bueno, digo, para que no se me olvide lo marco, pero es muy importante ahorita con lo que estás hablando. Bueno, y luego, entonces ustedes, ante esa inseguridad jurídica que ven en el proceso electoral y ante el respaldo de toda una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Para los que no conocen, una jurisprudencia, en términos llanos, es un juicio previo o una resolución del tribunal, del máximo tribunal del país, en donde dice, ah, porque se presentan creo que tres, ¿no? Ha ido variando y en cuestión electoral tienen sus propias jurisprudencias. A ver, ¿cómo funciona en el caso electoral? Esto, lo que denominan jurisprudencia. En la cuestión electoral los magistrados tienen menos jurisprudencias y están tomando también la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como justamente dices, puede haber diversos juicios que en cuestión ya del libro de toda la vida hay cinco juicios. Así es. Cinco juicios que se parecen mucho y para que ya nuestros jueces y magistrados, que en cuestión electoral solo son magistrados, ya no se quiebren tanto la cabeza, como ya tuvimos, vamos a llamarlo así, cinco juicios igualitos, ya no va a haber un sexto en donde le pienses. Este sexto lo resuelves conforme está jurisprudencia. Así es. Hagan cuenta que todo se parece, ya se resolvió en cinco juicios, que el asunto presentado se resolvió de esta manera, ya, en cinco casos. Y ya eso te da pauta para decir, efectivamente. Ya no un sexto. Ya no te quiebres la cabeza, se parece a este, toma esta misma decisión. Ya para que no le pienses más, porque ya se analizó, se debatió, se hizo, todo lo que podía agotarse en un juicio, cinco veces, y ya dice, bueno, ya, 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 esos cinco ya nos dan la posibilidad de que, ya, por favor, si se parece a este, resuelvelo conforme a este. Exactamente. Y hay una jurisprudencia que dice que se parece a esos. Y es una jurisprudencia del 2023. Además. Y es una jurisprudencia que surge por actos de violencia en el estado de Michoacán, en el que sucedieron cuestiones muy parecidas aquí, y en las que no se podía tener certeza de los principios democráticos. No sabíamos si en realidad, por lo pegado del margen, si en realidad uno u otro había ganado. Entonces eso da pie. Por esa situación. Por esa situación. Ese es un agravio. Ahorita lo explico al otro. Entonces eso, ese agravio podría dar pie a que digan, bueno, para que la gente, como son principios democráticos, y lo principal para la sociedad es tener personas electas democráticamente y personas electas de conformidad con el gusto de la gente, se puede dar la nulidad de la elección para que se repita. Se repite, y si se repite, como ya las autoridades electorales, jurisdiccionales, y ejecutivas de seguridad, no están tan ocupadas en otras elecciones, pues cuidamos bien y va a haber certeza de quién gana. Ok, en este, bueno, a ver, este es el primero que me dices. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es que hubo irregularidades en las 31 casillas computadas. Es decir, se hizo un estudio aritmético en el que se veía que faltaban boletas. Y en total faltan 6.020 boletas. Que se puede decir, se puede decir que yo soy ciudadano de Peñamiller y voté por los candidatos al Senado, voté por diputado, voté por X candidato. Eran 5 candidatos. 5 candidatos. Y ya voy a votar por presidente municipal y digo, no, ¿saben qué? Es que es mi candidatazo. Me llevo la puerta. ¿Pero 6.000? Exacto. O sea, te creo 100. Exacto. O 200 ya de plano, así como que ya, porque le tienen mucho amor a la elección y se la quiere llevar de recuerdo. Entonces 6.000. 6.000 personas quisieron llevarse de recuerdo. No. La boleta para la presidencia municipal. Lógicamente es imposible. Y ahí entra lo que yo comento, las máximas de la experiencia. Los magistrados pueden ser muy legalistas y decir, oye, no me pusiste bien aquí que la relacionabas con este y con el otro. O pueden ser garantistas y decir, no, pues sí, medio veo deficiente tu demanda, pero soy garantista y es más importante el derecho democrático de los ciudadanos. Claro. Pero lo aplican a discreción. Claro. Entonces puede haber magistrados y magistradas en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que tengan, no sé, la máxima medalla de la UNAM, la Gavino Barreda. No me vaya a equivocar con un cantante. Entonces, ser muy legalistas. Sí. O pueden ser garantistas. Todo depende de la interpretación de los magistrados. Y tú como abogado te enfrentas a eso. Sí, y yo hago un llamado al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro a que no permitamos que la sociedad siga pensando que solamente desquitan el sueldo una vez cada tres años, sino que demos ejemplo de que en realidad existen instituciones democráticas en Querétaro que van y quieren proteger el derecho del sufragio efectivo de los ciudadanos de Peña. Esto me lleva a remarcar la pregunta que le quiero hacer al final. Digo, para que no se la pierda en el programa hasta el final, es otra pregunta. Este mismo asunto tiene que ver con la última pregunta que le voy a hacer. Ok. Entonces, aquí lo más importante es confiar en las autoridades, invitar a los institutos que cumplan con su función. ¿Para qué? Pues para que la ciudadanía tenga la certeza de que su voto vale. Ok, entonces hay seis mil boletas perdidas, digo, entre números cerrados, pues, no decir seis mil, como tú dices, lo bueno, exacto. Seis mil boletas perdidas que obviamente en todas las casillas se perdieron. En todas. Puede haber aquí una, dos, tres, cinco, diez, y me explico, ¿no? O cien o trescientas en un lado y cuatrocientas en otro. Tú dices, oye, ¿qué pasó? Efectivamente, entonces, eso sucedió en este proceso electoral. De Peña Millar. De Peña Millar. Ahora, ¿cómo va el asunto? Caminando. Ok. ¿En dónde estamos en la etapa del proceso? Ahorita nosotros estamos en la parte de que ya presentamos la demanda y estamos esperando la sesión pública de sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. De hecho, justamente hace veinte horas, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro publicó una foto en donde le dio audiencia plenaria a la candidata tercera interesada, que en este caso... El tribunal. El tribunal. Porque yo vi un video donde la candidata dice, ya fui a verlos y pues ya me dijeron que no va a haber problema. Exacto. Y voy a eso. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, no lo quiero decir así porque va a sonar muy bien. Pero dilo. Para justificar que están chambeando, vamos a decirlo en términos agradables para la gente, publican que ya tuvieron una audiencia del juicio tal con los interesados tales y censuran la cara. ¿Y qué es lo que pasa en estas audiencias plenarias? Los magistrados tienen que escuchar, pero no pueden adelantar su determinación. No pueden hacer eso. ¿Y ya escucharon a tu candidato? Todavía no lo escuchan. Él obviamente es muy respetuoso de la ley y justamente él pregunta, oye, ¿se puede hacer eso? Yo claro que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es lo que hizo la candidata. Salió a anticipar lo que le habían dicho los magistrados. ¿Según ella? Según ella. Porque también puede ser no cierto. Puede ser no cierto. Y lo que genera duda, y es con lo que yo digo de las máximas de la experiencia, es porque nos dejó arriba el video. Lo borró antes de 20 minutos. ¿Ella? Ella. ¿Pero tú lo tienes? Sí, porque la gente lo empezó a mandar porque a la gente se le hizo una falta de transparencia. Sencillamente, no sabían que era todo un problema jurídico. Exactamente, y justamente si yo veo y todos ven que lo que dijo la candidata se parece a lo que dijo en su video, me generaría la duda, es pregunta. Claro que sí, sí me explico. Entonces, ahí digo, ¿para qué está el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro? Hubiera pedido persalto. Para irse al federal. Para irme al federal, pero se trata de confiar en las autoridades de nuestra localidad. Pero en primera instancia. En primera instancia, que todo es impugnable. Claro, tanto por ustedes como por ella. Exactamente. Si a ella no le dan la razón, ella puede impugnarlo e irse al federal. Y después, el que no le den la razón, en una cuestión de constitucionalidad, puede irlo a atacar a la Sala Superior. Sí. Directamente constitucional, no legal. Estos dos son legalidad y después es constitucionalidad. Que aquí, constitucionalmente, sí sabemos cuáles son los artículos que se nos afectan. El 35, fracción 1 y fracción 2. Del voto libre y que todos tenemos derecho a ser votados, entre otros. Pero, justamente, este es el tipo de cosas que no se deben de hacer y de las que se tiene que tener mesura y prudencia. Más si se está en una contienda electoral impugnada. En el caso de San Juan del Río, fíjate que se parece. Se parece, pero aquí sí. ¿Quién sabe si se perdieron tantas boletas? Desconozco el tema de San Juan del Río. Sé que está impugnado. Pero, justamente, es donde nuestra autoridad electoral, Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, va, ahora sí, a demostrar la calidad de las resoluciones de sus magistrados. Y el estudio y análisis que realizan. Bueno, entonces, ustedes están ahorita en el proceso del tribunal aquí. Exacto. ¿Y ellos están hoy, digamos, sesionando para este asunto? Ellos llevan sus propios tiempos. Ellos pueden decidir cuándo sacar la resolución. Y tengo el ejemplo de Jalpan. En Jalpan es el juicio de nulidad número 11. Y ese, por un día, lo presentaron mal. Se tienen cuatro días para impugnar. Y lo presentaron al quinto. Y lo sacaron. Y lo desecharon enseguida. Y ustedes pueden acudir a la página de internet del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y pueden ver la sesión en vivo. Y ahí dicen, bueno, el juicio de nulidad número 11 de Jalpan se desecha porque el representante del candidato independiente lo presentó de manera extemporánea. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues, calmadamente esperar qué día nos van a poner la sesión para discutir el juicio. Y todo es conforme a las vías idóneas. Lo que, si no nos parece lo que dice el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro acudimos a la sala regional, que es la sala Toluca. Y si no nos parece lo que dice la sala Toluca trataremos de ir a la sala superior conforme a la cuestión constitucional y cumpliendo el requisito especial que nos pide justamente la ley del sistema de medios de impugnación en materia federal. Y lo que resuelvan, que esperamos que resuelvan que se anula la elección vamos a decir que desde Querétaro lo anulan o en Toluca lo anulan o ya en la sala superior lo que ocurriría sería muy parecido a lo que pasó en Huimilpan. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro es avisado y saca una convocatoria con nuevas reglas. Que están por ahí. Ajá. Y pueden participar todos los partidos políticos. Pueden participar y solamente si se comprueba que alguno fue el causante de esto ¿Algún candidato? ¿Algún candidato? ¿O partido político? No, candidato. A él se le sustituye más. Eso se da más en cuestiones de fiscalización de la unidad técnica de fiscalización. Entonces, para no adelantarnos porque muchas veces en cuestión legal piensan que es como en ingeniería, ¿no? Donde ya tienen todo un diagrama y saben que si no pasa esto, no. Yo les digo a todos aquí en derecho es como un árbol. Pasa esto y se desvía tantito. Pasa otro y se desvía así. Entonces, para tener la precisión es muy complicado entonces tampoco me atrevo a decir días ni precisamente lo que puede ocurrir porque pues podría caer en el error. Entonces, en la generalidad sería que se convoque nuevamente a una elección. Y desde tu perspectiva como abogado de este señor ¿crees que hay todos los elementos para poder llegar a esa conclusión? Considero que están todos los elementos. Considero que están todos los elementos. No, tampoco, ¿verdad? Evidentemente no va a decir no, pues es que no creo pero pues estoy haciendo la lucha. Considero que no, considero que hay todos los elementos. Ajá. ¿Por qué? Porque es un margen muy pequeño y la realidad es que la gente en Peña Miguel no está a gusto con la incertidumbre de quién ganó. Es que en realidad la que ganó la candidata que ganó que del pan no tiene ni cerca ni cerca lo que se llama este en una bueno, podríamos pensar una mayoría pues porque el voto estuvo tan atomizado creo que ella andaría por el 20 o el 25% y si lo comparas con el total de los votantes pues no llega ni al 10% del proceso entonces tú dices tiene una falta de legitimidad en la elección. Exacto. No hay una legitimidad en el proceso bueno, no en el triunfo pues porque ganó con un margen muy pequeño Exactamente. Tú dices y justamente el valor democrático es que el pueblo elija a sus representantes y que abona más a la democracia pues que se repita y que si ella es la que va a ganar pues va a ganar Claro, no cambia nada No cambia nada entonces yo creo que aquí lo más prudente y lo más sano para la democracia queretana es que se repita que esto pudiera ser una segunda vuelta en la que los otros candidatos pudieran decir bueno, pues sabes que mejor yo me sumo contigo aunque registre otro partido pero yo me sumo contigo y la gente va a ver como que hay una adhesión a candidatos Es muy sano porque la gente se interesa en lo que parece que nada más se interesa una vez cada tres años se tiene que interesar diario y tan importante es que yo me acuerdo cuando usted fue candidato o sea, debería estar toda la gente así de metida en las decisiones de su municipio estado y federación y si estuvieran así de metidos no existiría tanta corrupción Exacto Sí, porque además estarías exigiendo del gobierno Exacto Exacto Y en ese sentido pues obviamente todos los gobernantes tienen la obligación de rendir cuentas Exactamente Y sobre todo cuando es al pueblo Exactamente No nada más en la simulación del informe Y no sería una corta memoria Además porque todos se olvidan de lo que hizo el candidato hace tres, seis años Entonces la gente ya tendría una cultura democrática y sabría qué pasó en el 2000 sabría qué pasó en el 2003 Sí, yo creo que mucha gente no se acuerda de lo que tú te acuerdas de mi campaña de cuando fui regidor después Sí, sí también No se acuerda mucha gente de lo que pasó ni quiénes eran los contendientes ni qué pasó en la campaña ni cómo fue que ganó y cómo se dio todo ese proceso incluso en el gobierno no se han de acordar ni lo que pasó en el gobierno No se acuerdan del avión no se acuerdan de... Exacto Yo me acuerdo de todos los gobernadores yo sé que hicieron todos y ese es el interés que debe despertar en la juventud en la infancia y en la adultez para que México mejore Es ese No el hecho de querer tener un puesto público Claro Porque esto es una pasión Yo soy abogado Mi hermano es odontólogo Usted es periodista y no estamos fuera del sector político porque son las decisiones que día a día se toman para mejorar nuestra comunidad Así es Pues no sé si hay algo algún otro detalle que me quieras hablar A mí me queda perfectamente claro cómo está la situación qué es lo que está pasando y digo sin hablar de términos jurídicos y sin hablar una historia larga del proceso de cómo se fue hablando me queda muy claro cómo está todo el asunto Pues nada más para cerrar yo cerraría con la invitación al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro a que tengan determinaciones democráticas y garantistas porque su actividad jurisdiccional se los permite ellos son los que interpretan la ley y también la crean con sus sentencias Bueno ¿Terminado el tema? Terminado el tema Ya es muy claro lo que tú me querías decir y lo que yo te quería preguntar Por supuesto Creo que está todo Ahora vamos ahora sí con la última pregunta que es la más importante para mí No te creas todo es importante No, este fíjate que yo quisiera que tú me dieras tu punto de vista acerca de este nuevo impulso que le quiere dar la Presidenta Electa a cambiar la ley para que los jueces y magistrados sean elegibles por voto popular ¿Qué piensas? Considero que todos los cambios son buenos ¿Por qué? Porque también hubo un cambio en la época de Ernesto Cedillo y la realidad es que cuando las cúpulas están muy cómodas y no quiero decir cúpulas y parecer una persona como resentida social porque luego toman esos términos como con resentimiento social ya entran en un estado de comodidad y es una realidad que en el Poder Judicial de la Federación desde mi punto de vista porque me dedico principalmente al amparo es muy bueno es un poder con muy buenas resoluciones pero no hay oportunidad para gente talentosa de entrar pero a ver no hay oportunidad para que justamente esto de que yo tengo bastantes y me lo prohíben y lo voy a comentar tengo varios juicios iniciados y quejas administrativas en el Consejo de la Judicatura Federal no hay una sola a nivel federal contra jueces y magistrados que me hayan declarado procedente porque porque si son tus mismos amigos a quien proteges y ellos son la máxima autoridad y la reforma que plantea el presidente es que a ver uno revisa y otro juzga porque aquí estos mismos revisan y juzgan bueno pero acá el problema es que tú me hablaste de dos términos dos momentos muy muy importantes en la entrevista en donde me decías donde yo asumo que la preparación que tengan los magistrados es importantísima así es entonces si yo voy a elegir a un abogado que pues tiene cinco años que salió de la carrera con todo respeto para los que tienen cinco años que salió de la carrera claro por supuesto pero tú como yo sabemos perfectamente que en el momento en que sales de la carrera prácticamente empiezas a a conocer a conocer realmente y se lo digo a las personas que estudian derecho y que me han preguntado y a los clientes cuando sales de la carrera solamente conoces el lenguaje es estar en la carrera es en las carreras que no son de la salud es conocer el lenguaje principalmente posteriormente ya mediante el trabajo es que tienes la práctica claro también debería haber una reforma como está en España o como hay en otros países que a la par llevas clínica y práctica ¿por qué? porque en las materias de salud por eso México es bueno porque odontólogos todos todos al mismo tiempo al mismo tiempo estudian y practican aquí hay muchas veces que las facultades de derecho y escuelas de derecho salen los licenciados en derecho y jamás en su vida hicieron una sola demanda o yo me he topado con doctores en amparo que nunca han hecho un solo amparo oye pues hay título pero no hay abogado entonces con más razón me das la razón te doy la razón en ese punto y yo creo que ahí si se van a elegir de manera democrática debe existir un estándar muy riguroso y con exámenes de evaluación como lo hay en España y en otros países pero quién va a hacer los exámenes si tú a ver si a ti te dice el partido en este caso el PT que estás defendiéndolo que le haces un buen servicio y dice oye pues vamos a proponer a Iván parece que parece que sabe parece que es bueno vamos a elegirlo y resulta que Iván pues le dio un golpe de suerte digo no estoy negando tu capacidad pero vamos a suponer que fue un golpe de suerte que tuviste para ganar el juicio de alguna manera te le metiste ahí cerebro y te estuviste asesorando de gente que sí sabía y que te ayudó y que lo resolvieron pero resulta que esa gente que te ayudó y que lo resolvieron pues no es el que va a ir a decir pues vamos a proponer a Iván para que vaya a la máxima magistratura y tú dices bueno pues y entonces ¿qué onda? ¿dónde está la? ¿quién va a hacer el examen? porque yo yo por ejemplo yo que voy a votar o que tendría que votar si la propuesta viene así yo ciudadano de a pie pues yo no conozco absolutamente bueno sí conozco algo de leyes porque estaba estudiando sé más o menos de lo que se trata a lo mejor no puedo hacer un juicio ni puedo hacer una una demanda pero sé más o menos por dónde se mueve el derecho yo lo sé porque he estudiado mucho también en asunto del derecho por mi profesión pero una gente de a pie un albañil vamos a suponer un albañil que no conoce y no por menospreciar al albañil porque él no tiene ningún conocimiento técnico ni escuela a lo mejor a duras pasas terminaba primaria pero él no sabe de qué se trata la ley ni si está preparado por el que voy a votar o no o en base a qué porque se ve más guapo y por eso voy a votar cuánta gente ha votado a presidente de la república por el más guapo tienes a Peña Nieto sí por supuesto por eso ganó porque era el más guapo no porque fuera el mejor preparado con mucho se lo llevaba Ricardo Anaya pero con mucho en cuanto a preparación ¿no? o López Obrador con mucho se lo llevaba Ricardo Anaya ¿no? entonces tú dices bueno ¿por qué razón voy a votar por el juez fulano o juez perengano si yo no sé si sí está preparado o no claro justamente ahí es lo más importante el estándar para que los candidatos lleguen a ser candidatos porque si el estándar es alto podría existir la seguridad de que son personas preparadas entonces yo creo que ¿y quién lo determina? yo creo que ahí lo tienen que determinar justamente las reglas los legisladores y justamente en la reforma se tiene que poner muy puntualmente cuáles van a ser las reglas porque si hay reglas claras se puede tener un buen resultado y también respecto a la democracia por eso yo cuando me preguntan ¿crees que alguien que quiera ser presidente municipal gobernador o alcalde de cualquier cosa cualquier cosa popular tenga que tener una licenciatura maestría y doctorado yo digo que no en ese caso no y yo lo digo así porque yo considero que hay personas que con la experiencia saben rodearse de gente capaz y saben escuchar y así se puede llevar un excelente gobierno y también aquí ¿qué sucede? los jueces no solamente son ellos están llenos de personas técnicas como son los secretarios de acuerdos los actuarios que podrían coadyuvar a un buen resultado de un juzgado sí pero el detalle es acá regreso a la pregunta ¿cómo voy a saber yo ciudadano yo albañil por quién votar? justamente con una campaña de información para la gente para que la gente esté en una democracia participativa a ver tú crees de verdad crees de verdad así honestamente no me digas del deber ser hablemos del ser ¿no? tú crees que de verdad haya posibilidades de hacer una campaña política porque al final es una campaña política hacer una campaña política en el que puedas mostrar tus capacidades como abogado porque se trata de elegir al mejor claro no elegir al más guapo ni a la más bonita ni a la que habló mejor ni a la que se desarrolló mejor en un debate no, no, no aquí de lo que se trata es de poner al mejor en cuanto al abogado o al juez y al magistrado porque tienes una seguridad de que el que pusiste es el que va a resolver por supuesto justamente ¿no? con justicia va a resolver pero si pones a alguien X pues no vas a poner al mejor porque tú no sabes tú vas a votar por alguien que por alguna razón te llamó la atención y votas por él ese es el riesgo es un riesgo claro que sí yo digo entonces ¿de qué estamos hablando? porque de esa manera si hay corrupción dentro del poder judicial como la hay en hasta en los medios de comunicación o sea para hablar claro ¿no? claro, claro o sea hay corrupción en todos lados sí pero el poder judicial debiéramos de limpiarlo de otra manera hay otros modelos en otros países en donde efectivamente el poder judicial funciona y no está tan corrompido ¿por qué ir a una elección en donde no nos garantiza que efectivamente se va a componer? dices tú no podemos llegar la gente digo no pero no puede llegar gente que que es capaz que es capaz porque es este mito de la meritocracia así es y se ve enquistado en muchos sectores del poder o sea te venden la idea de la meritocracia para que le eches ganas pero nunca te va a tocar así es o la carrera de ¿cómo le llaman? al poder este al ejecutivo pues haces carrera ¿carrera judicial? no carrera de en el trabajo pues vas subiendo ah sí claro tiene un término muy específico servicio profesional de carrera servicio profesional de carrera sí que en realidad es aparentemente conforme mejor vas preparando vas subiendo de puesto que también es una fantasía sí es una fantasía porque yo conozco gente que ha estado en el poder judicial de la federación de meritorios o sea méritos meritorio hasta cinco años sin recibir un solo peso y que no le pagan y trabaja igual que a los que ganan 60 mil 80 mil y nunca le dan oportunidad de cobrar un solo contrato entonces yo por eso lo veo como una oportunidad para cambiar y ser una democracia participativa de verdad pero ante lo que te acabo de decir yo creo que sí vale la pena todavía sí yo creo que sí vale la pena porque para mí es importante que estos cambios existan porque si siempre hacemos lo mismo pues vamos a tener los mismos resultados no sí pero si corre ese riesgo el que te decía bueno ¿por quién vas a votar? y es ahí nuestra responsabilidad justamente que a lo mejor es una utopía como comentas de estar bien informados y que yo creo que se puede porque pues mi hermano no es abogado es odontólogo y se acuerda perfectamente de tu campaña y siempre está bien informado de las cuestiones políticas pero son ustedes garrazos de alibra porque mucha gente entonces es lo que hay que fomentar no se motivan hay que fomentar la gente debería de ser efectivamente más participativa debería de ser más metida en la política en programas como estos donde estamos dando información interesante no solo de lo que está pasando en un municipio con una población de este tamaño sino además hablando de temas en los que les debería de interesar claro y eso te permite tener una opinión y decir bueno pues a lo mejor el abogado tenía razón y Oscar está pero bien perdido y hago al revés y como voy a ir a una elección pues ¿dónde? ahora sí que solo el tiempo nos dirá y recordaremos a lo mejor este momento y alguien llegará a otro espacio te lo dije ¿no? sí exactamente o en el año 2000 claro pues sí pero es interesante la diversidad de opiniones también o sea a ver tú sí estás de acuerdo en que si vaya yo sí estoy de acuerdo bueno está bien y diste tus argumentos que es lo más válido claro porque eso de decir no es que yo sí estoy de acuerdo ¿por qué? ¿por qué sí estoy de acuerdo? no porque lo dice López Obrador sí no no se trata de eso ya estamos torcidos exactamente desde ahí estamos mal exactamente ¿no? pero si tú dices tus argumentos y pones ejemplos de que efectivamente lo que está pasando no está funcionando pues si hay que cambiar claro ahora si ese cambio no funciona bueno pues ya por lo menos dijiste bueno pues hicimos el intento y habrá otra reforma ¿no? claro ahora como por ejemplo el asunto que quieren reformar la reelección ¿no? no funcionó sí o sea se dieron cuenta que no funcionó yo considero que no funcionó porque lo único que se perpetuó son acaciques así es es un acaciasmo y justamente la democracia es para que el pueblo participe pero también es cierto que por ejemplo tres años para el caso del presidente municipal son muy pocos para poder hacer realmente algo un proyecto a largo alcance sí algo substancial así es sí sería necesario ser seis años o por lo menos aumentar quizás salvo la mejor opinión ya en alguna propuesta legislativa de tres a la mejor a cuatro años o algo así porque si es poco tiempo tres años se pasan volando sí pues en el primer año empiezas a aprender en el último año ya tienes que hacer las maletas y no más trabajas un año y en el último año ya estás haciendo tu entrega a recepción por eso te digo y tienes que hacer las maletas porque ya te vas y tienes que acomodar todo para que se vea que no pasó nada claro que no te llevaste nada aquí descargado hasta con las grapas y yo yo sí prefiero que sea cada tres años porque imagínate que nos tocara no voy a decir el nombre del alcalde pero el que puso el avión en cadereita seis, nueve años nos quedamos en cadereita que yo me acuerdo estaba en el hospital general de cadereita viendo cómo transportaban que cose que yo lo dije que cose que yo lo dije yo fui regidor en esa yo por eso lo digo porque tú estabas en esa y yo me opuse a retirarle muchas cosas ahí pero sí tienes razón exactamente bueno pues Iván no sé si no sé si tengas algo más que opinar algo más que decir pues agradecer y nuevamente el gusto de volverte a ver porque ya tenía muchos años sin verte y me da mucho gusto verte en este espacio y siempre como un gran periodista muchísimas gracias por la invitación al contrario Iván muchísimas gracias muchas gracias un susto perdón un gusto un susto porque te vi así Dios mío cuando pasaron 30 años déjenme repongo de ese golpe ese golpe de edad que ya yo no lo entendía pero ahora sí ya lo entiendo que ya pasaron 30 años bueno pues amigos de Voz y Testimon les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista que fue muy interesante por demás interesante porque nos da mucha luz en lo que está pasando ahorita aparentemente en el último programa que tuvimos con Armando nos decía que Armando era el que decía que prácticamente se iban a quedar los poseos como estaban como que todo el mundo se va a quedar quieto y ya no va a pasar nada pues aquí está la prueba de que no es así hay un proceso caminando y yo no te veo que estés aflojando como diciendo ya los ganaron no para nada o ya hay un acuerdo y ya no se va a hacer nada yo no veo eso entonces se ve que hay una pelea se ve que el proceso está caliente todavía y seguramente lo vamos a platicar con Armando en el próximo proceso perdón en el próximo programa de la Casa de Jabón soy San Miguel Servidor Oscar Alberto de Casa Zaragoza nos vemos en la siguiente hasta luego gracias